Esto pasa cuando hay helado F en la casa F es el mejor helado, el más fino y delicioso de todos los helados F refresca y deleita el paladar con su gran variedad de sabores F es su helado de confianza Pídalo en su abasto o a su marchantica F También esto pasa cuando hay helado F en la casa Pepe, mantecado rellenito de rica mermelada A mí me gusta rellenito de fresa A mí lo que no me gusta A mí me gusta rellenito de naranja A mí lo que no me gusta A mí me gusta rellenito de guayaba A mí lo que no me gusta ¿Qué es lo que no te gusta, Vale? Que el mío se me acabó Mantecado rellenito de rica mermelada Y este, este ¿Merendamos? No, merendaré con el Dr. Gaimon ¿Con otro? ¿Y doctor? Sí, es diferente Tipo francés Me encanta ¿Nos acompaña? ¿Acompañarte? No, no me gusta molestar A ti también te gustará ¿A mí? Sí, es mi yogur original Tipo francés Con las frutas integradas ¿Te gusta? Mmm, sí, tienes razón El yogur Dr. Gaimon es sensacional Gracias Yogur Dr. Gaimon El mejor del mundo Saludable y más sabroso Y es de Efe Otro hombre en mi vida ¿Qué? Lo conocí ayer Ajá Es tipo francés Y muy saludable ¿A ti también te gusta? ¿A mí? Sí, es mi yogur original Tipo francés Con las frutas integradas Así que hay otro hombre en tu vida ¿Sólo tú? ¿Y el Dr. Gaimon? Yogurt Dr. Gaimon El mejor del mundo Más saludable Más sabroso Y es de Efe Luisito, ¿en qué andas? Estudiando, mami ¿Y tú? Aquí, preparándote la merienda ¿Qué? Es una sorpresa Dámela ahora No, cuando termines Ya terminé ¿Con qué estudiando, no? Ah, y tú Preparando la merienda, ¿no? Sí Es mi yogur original Tipo francés Con las frutas integradas Yogurt Dr. Gaimon El mejor del mundo Saludable y más sabroso Y es de Efe Nuevo en Venezuela Para darle ese toque internacional A sus fiestas Dips Gaimon La cremita para pasapalos Que hace la fiesta Mmm, cebolla Barbacoa, amigo Ajo, hombre ¿Qué forma es lo hacían? Jalapeño, mano Esas cremitas Dips Han hecho la fiesta Y hasta se sirve En su propio envase Dips Crema para pasapalos Es otro producto Efe Su marca de confianza Miss Efe Un helado de categoría Que se sirve con orgullo Porque está hecho Para satisfacer El gusto más refinado Su textura suave Y cremosa Su sabor Y calidad Están más allá De toda comparación Miss Efe Es sin duda El mejor postre Y provoca una fiesta En el paladar De sus invitados Tenga siempre Miss Efe En su nevera Pídalo en su abasto O a su marchantica Efe Miss Efe Un helado De categoría Y es de Efe Somos los tres mosqueteros Todos para uno Y uno para todos Un momento Uno para todos No alcanza ¿De qué hablas? Pues de Super Efe Uno para todos No alcanza ¿Y entonces, mosqueteros? Da mi Super Efe De mantecado A mí de fresa Y a mí de chocolate Super Marquilla Super Efe Los tres mosqueteros Del sabor Super cremosa Desde el copito Y super sabrosa Hasta el piquito Y es de Efe Llegó el postre Miss Efe ¿Es nuevo? Sí Es el nuevo Miss Efe Sírvalo James El nuevo Miss Efe Tiene tanta crema fresca de leche Que es el helado más cremoso Más suave y delicioso Que usted pueda imaginar Incomparable ¿Cómo me dijo que se llama? Miss Efe Es el mejor helado de Venezuela Y quizás del mundo ¿Correcto James? Cuando yo sea grande Voy a hacer heladero Y voy a preparar Los helados más Super chéveres La bola de helado grande Con carabes pesos Mmm Y una lluvia de galleticas ¡Qué delicia! ¡Cónchale! Como que se me adelantaron ¡Ah! Con Festival de Sabores No importa Seré astronauta Cuando sea grande Cherry Fiesta Y Toffee Candy Son dos de las nuevas Y deliciosas combinaciones Del Festival de Sabores Imagínese cualquier combinación El Festival de Sabores La tiene Porque Festival de Sabores Son helados Con sabrosa imaginación Y recuerde Felices Pascuas También empieza con E-F Suban niños al entrado Y vengan todos a probar E-F tiene un pastelado Delicioso chocolate Y por dentro mantecado Mientras tanto Todos juntos También vamos a admirar Los vaqueros Los caballos El llanero solitario Sin dejar de saborear El gran super pastelado E-F y nadie más ¡Copy! Delicioso chocolate Y cremoso mantecado Y es más grande Que el pastelado Delicioso Ser de E-F ¡Qué relleno! ¡Qué masa! Como hecho en casa No necesita amasar Ni picar frutas Pastel Doña Mila Preparado cuidadosamente Con frutas frescas seleccionadas Deliciosos sabores De manzana, guanábana Cereza, fresa Y ciruelas Hecho como lo hacía la abuelita Pastel Doña Mila Congelado Solo necesita 25 minutos En el horno Y resalta con todo Su aroma natural De fruta fresca Lleve pasteles Doña Mila Tamaño familiar O tartaletas Cómprelo En supermercados O en los mejores abastos Doña Mila Otro producto E-F Su marca de confianza Llegaron los helados Doble de E-F Carrusel y Doble Fresco Soy el Carrusel de E-F Pura crema Tres sabores en uno ¡Qué fresco! Sí, soy el Doble Fresco de E-F Tengo mantecado Fresa y capita Y chocolate Y yo sabore de fresca Y deliciosa fruta Soy cremoso Delicioso Somos dobles El tamaño Único Carrusel y doble fresco Los nuevos helados de E-F Su marca de confianza Muchas cosas han cambiado Desde 1926 Pero E-F sigue siendo El helado preferido Cuando Doña Mila Y Don Alberto Espinosa Fundaron E-F Exigieron frutas de calidad Verdadera vainilla Café seleccionado Cremoso chocolate Para preparar E-F El mejor helado de Venezuela Desde entonces E-F ha hecho amigos Y lo sigue haciendo E-F Su marca de confianza Esta merengada es E-F ¡Wow! ¿Ves? E-F pone mucho helado Bastante leche Y ¡Mmm! Merengada E-F ¡Wow! En mantecado Chocolate y fresa ¡Wow! Merengada Merengada La merengada E-F ¡El helado de merengada! Merengada Merengada La merengada E-F Su marca de confianza Piña cocada Parragosa Piña cocada Pasadora De piña y coco ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Eso es el nuevo helado E-F Piña cocada De piña y coco ¡Qué bueno está! Piña cocada Pasadora Y es de E-F Llegó Super Tornado El nuevo helado de E-F De sabor inigualado Super Tornado El super crujiente barquilla Con rocío de chocolate Super Tornado De super cremoso mantecado Con especia de chocolate Super Tornado Con lluvia de chocolate Y maní que lo hace ¡Ah! Super delicioso Y es de E-F Cuando piense Fruta 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 Piñata E-F Porque E-F Helados E-F Es fruta Y la fruta Fruta, fruta Es de E-F Y la fruta Fruta, fruta Es de E-F Piñata F Piñata, el nuevo helado de E-F Que combina tus sabores favoritos Cremoso mantecado Delicioso sirope de fresa Y una sabrosa sorpresa Todo cubierto con una capa multicolor de maní acaramelado Piñata E-F Mantecado Fresa Y una sabrosa sorpresa Triple sabor Y es de E-F Pudim Pop Ven Pudim Pop El helado más sabroso que esperabas tú Pudim Pop Siéntelo Pudim Pop El helado de más nota que esperabas tú Es Pudim Pop Una tentación tan... En caramelo o chocolate Qué sensación tan... Pudim Pop Pudim Pop Y es de E-F Pudim Pop Era 1971 El último juego del campeonato Anoté la carrera Pero no pude terminar el partido Siempre E-F Es más cremoso Siempre E-F Es más sabroso Siempre E-F Recuerdo cada detalle de ese día Menos quien ganó el juego Siempre E-F Es lo nuestro Siempre E-F Me quedé esperando a San Nicolás Sabía que vendría Lo sabía, lo sabía Siempre E-F Es más que hermoso Siempre E-F Es más sabroso Siempre E-F Siempre E-F Siempre E-F Es lo nuestro Siempre E-F Luego le conté a mi papá Que vino San Nicolás Bueno No me quiso creer Pero ¿Quién se comió el helado? Siempre E-F No me quiso creer No me quiso creer Si me quiso creer Colocí Se creer Que el helado Y el helado No me quiso creer Gracias.